Todos tienen algo que contar, cuéntaselo al patrón, cuéntaselo esta noche. Bien, señoras y señores, en este momento son las doce de la noche con un minuto de más, las doce con un minuto, y de esta manera, pues estamos comenzando esta emisión como todos los miércoles, señoras y señores. Bueno, tanta solicitud, bueno, la estamos acatando, y bueno, por supuesto, para toda la gente que nos está acompañando y que han estado esperando esta noche, pues aquí estamos ya listos para tener un recorrido a través de las historias de miedo que, bueno, tienen a bien reportarse con nosotros y platicarnos las anécdotas, las vivencias, las experiencias que han tenido en algún momento en sus vidas y que, bueno, les han causado cierto miedo, temor, y que los ha marcado muchos de ellos. Entonces, tenemos en cabina 7175-945 y el celular es el 271-740-9275. Ayer eran como las nueve de la noche o un poquito antes, y estaba yo aquí a la vuelta de la radio en un lugar. Y este... Antes de entrar aquí. Antes de entrar, llego, abro la puerta, ingreso, era yo el único cliente, y le digo al muchacho, le digo, oye, ¿me puedes dar un pan de avena con pollo? Sí. Lo preparó, y este, me dice, no, es que ya no hay para tostar solamente caliente, pues ya no te queda de otra, ¿no? Ajá. Y este, sí, pues ya, aquí, aquí. Lo pagué, me senté en la misa contigo, inmediatamente donde yo encontré misa, pum, ahí me senté. Ajá. Esta persona se va hacia mi lado derecho, cierra la puerta bien, regresa, y yo agacho la cabeza porque estaba pensando unas cosas, muerdo el sándwich, y de pronto, una niña como de 13 años aproximadamente, pasa delante de mí. Ajá. Pero pues yo la vi tan raro, o sea, la vi pasar, haz de cuenta que abrió la puerta, y asemejó el campaneo que hace la puerta, ¿no? El cuando abre y se regresa sola. Ajá. Y pues yo dentro de lo que estaba pensando, recuerdo que sí, la puerta efectivamente hizo ese movimiento. Campanea, y avanza la niña hasta el baño, porque al fondo está el baño hacia la zona donde se dirigió, y como a los 30 segundos, viene el... El que estaba atendiendo, me dice, ¿Verdad que pasó alguien? Y yo no quise decirle sí. Le digo, no, no sé. Ajá. Pero tú estás consciente que sí. Yo estaba consciente que sí. Ajá. Y se va al baño tú. Ajá. Y regresa y dice, no, no hay nadie. Y cuando dijo, no, no hay nadie, fue donde dije yo. Ah, caray. Le digo, sí, sí pasó alguien. Era una niña, dice, era una niña, yo no vi, dice, solo vi que pasó alguien corriendo para... Para el baño, dice, yo pensé que fue al primero al baño, y del baño iba a regresar aquí a este... A verme. Ajá. Y este, no, pues quién sabe. La situación está que terminé rápido mi panqueo, lo que está comiendo, y me salí mano, porque dije yo, ¿Qué onda? No, sí, algo ocurrió definitivamente, y sabes que es ahí cuando yo, son los casos en los que yo me pregunto, o confirmo, algo ocurrió, porque no solamente fue tu percepción, sino la de otra persona que estando en otro lugarcito, quizás cercano, pero también desde otra perspectiva, coincidió con lo que tú sentiste o con lo que tú viviste. Entonces, cuando ya son dos personas las que coinciden en determinado suceso... Es situación, claro. Y definitivamente no puedes ya dudarlo. Lo dudas, de repente uno, los sentidos de repente a uno lo engañan, pero ya cuando son dos personas, pues algo hubo seguramente. ¿Sabes qué quería yo que le platicaras al auditor? No recuerdo si ya lo hiciste el otro día. Lo que te ocurrió saliendo de aquí, hace qué, como tres meses, aquí en la escuela adelante, ibas pasando... Sí, ibas pasando por la banqueta, eso le pasó a la rana, ¿eh? Eso le pasó a la rana, me lo platicó, oye, dije, ajijo, fue un día de historias, creo, ¿no? Sí, exacto, iba yo pulsando ahí por la banqueta, aquí están las ventanales. ¿Qué es la avenida 1, calle 2, entre la 2 y la 1? Ajá. La calle 2 y la 1, ahí donde está la escuela. Y iba yo pasando y escucho cosas. Es una escuela, y tiene ventanales que van a hacer la banqueta. Y el ventanal estaba abierto. Ajá. Y paso a la siguiente ventana, y escucho. Bullicio. Exacto. Como si hubiera niño. Sí, pero entonces yo me predispuse y dije, no más falta que en el tercero me cierren la ventana, porque entonces sí me voy a desplazar. Sí, sí, sí. Y cuando iba yo pasando, ¡pau! Que la cerraron. Que la cierran, güey. ¿Qué onda, güey? Sí, sí, sí. Ya no me quise yo ni regresar, ni acercar. No, no, no. Son situaciones... Sí, no, y es una escuela, efectivamente, pero en el, pues a la hora que le ocurrió esto a la rana, han de haber sido, ¿qué? En las dos, dos, diez de la mañana, dos, cinco de la mañana, acababan de salir de aquí, y este, y le ocurrió eso. Próximadamente, sí. Son ese tipo de de sucesos, de acontecimientos que ocurren y no les encuentras una explicación, entonces, este, pues de que ocurre, ocurre definitivamente. Y esta noche estamos iniciando a buena hora para aprovechar al máximo el tiempo, ¿sale? Entonces, para las personas que tienen algo que platicarnos, ahí están disponibles los medios, el teléfono en cabina, siete uno siete cinco noventa y cuatro cinco, los mensajes de texto al dos setenta y uno siete cuarenta noventa y dos setenta y cinco, ¿sale? Y en el Facebook también estamos en aquí manda el patrón noventa y cuatro punto cinco, así es que, bueno, ahí también nos pueden hacer llegar sus historias y alguna experiencia que hayan tenido en el pasado, con gusto, los vamos a escuchar, ¿sale? Vamos a ir a la canción, a la pausa, yo tengo una historia muy bonita. Ajá. ¿Bonita? Bueno, interesante, digamos, digámosle. Pero les va a gustar. Ok. Voy a la pausa, regreso, no se mueva. Ya comenzamos. Noches de terror, ya comenzamos. Todos tienen algo que contar, cuéntaselo al patrón, cuéntaselo esta noche. Eran aproximadamente las cinco de la tarde, cuando en un lugar se llama San Marcos Arteaga. Bueno. Bueno. Sí. Sí. Te hablo para contar una historia. ¿Cuál es su nombre? Naydelín Bayona López. Naydelín, ¿te ocurrió a ti? ¿Cuándo? ¿Podrías bajarle a tu radio, mija, para que pudiéramos escucharla bien? Sí. Vale. Es que un día yo estaba con unos vecinos, estábamos contando cuentos de terror y de eso se escuchó la llorona, pero la llorona no dice, ay mis hijos, dice, ay. Y de ese, en ese día se murió una tía, después nos metimos y de eso nos tocaron la puerta y después se apagó la tele, como estábamos prendiendo la tele, se apagó y después nos asomamos y no era nadie, después otra vez apagamos y tocó y como tenemos unas escaleras para bajar para abajo, ahí había unas botellas y se fue como la sombra para allá y se cayeron las botellas. ¿Una sombra? ¿Vieron una sombra? Ajá, y ese día se murió mi tía, la estaban rezando y después cuando llegó mi mamá le dijimos y después dijo que era mi tía que nos vino a espantar. Oh caray, oye, ¿a qué hora escucharon a la llorona? Este, como a la una de la mañana. ¿De dónde me llamas? De la Colonia México. ¿Y ahí en la Colonia México fue donde escucharon a la llorona? Sí. ¿La escucharon lejos? Este, cerca. Cerca, ¿se oía fuerte? Sí, nos dio miedo. ¿Cuántos eran ustedes? Este, tres. ¿Tres y los tres lo escucharon? Sí. Ah, eso que fue. Eso de la llorona es falso, ¿verdad? Lo que respecto a que grita ahí mis hijos, nada más grita ahí. Ajá, gritaba ahí nada más. Muy feo. Sí. Yo te dije la vez pasada que tuve. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Que escuché tú. Sí, lo que dijiste tú. Es un lamento, pero es un lamento. Pero feo, ¿no? Sí, o sea, es un quejido. Es un quejido feo. Es un desgarrador así de. Que provoca, sí. Sí, sí, sí. Yo nunca lo he escuchado, pero me lo imagino. Hola. Hola, habla Karen. ¿Qué pasó, Karen? La que te publicó ahorita del cel. ¿Del qué? Del celular. Del celular. ¿Qué pasó, Karen? ¿Qué pasó? Ah, bueno, de hecho, quería contar una pequeña historia. Ahorita estaba escuchando que alguien de ustedes estaba diciendo sobre la escuela que está enfrente de ahí de las oficinas. No, está en la esquina. No, está en la oficina, pero enfrente a la escuela no está. No, 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 lo que pasa es que aquí enfrente había una escuela anteriormente, efectivamente. Pero no, la rana se refiere a la escuela que está casi adelante entre el patrón. La Madero, no, la Madero. Es la Madero, sí, que está a la cantonal, ¿no? Ah, ya, porque. Es la Madero, donde fue Alma. Ah, porque yo voy a la que está enfrente. Ajá. Ah, la del edificio, sí, también ahí te hay historias ahí, tú. Sí, de hecho, yo voy cada sábado. Este sábado que pasó, estábamos platicando con un profe, igual así, sobre historias de terror. Y nos estaba comentando, una compañera sacó el comentario que ya era la hora de la salida. Y ella, pues, ya se iba, iba bajando las escaleras, pero iba ella sola. Y, este, y dice que de repente sintió que le jalaron el celular y que le jalaron los hombros. Y ella pensó, pues, que era alguno de sus compañeros y que volteó y no era nadie. Y ella se sacó de onda. O sea, y ya, o sea, bajó ella y se fue. Y ya ese sábado que nos contó, el profe nos estaba diciendo que en esa escuela antes era un hospital. ¿Era un qué? Era un hospital. ¿Hospital? Ajá, un hospital. Yo la verdad no, o sea, no me sé bien la historia, si hayan pasado otras cosas y así. Pero sí nos quedamos, o sea, nos sacamos de onda. Hace tiempo era la escuela Córdoba ahí. ¿Mande? Hace algún tiempo era la escuela Córdoba. La escuela Córdoba. Yo no lo recuerdo como hospital. No, yo tampoco. Tiene que tener muchísimos años eso. Sí, porque la rana tiene 10 años trabajando aquí. No, nada que ver. No, 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 y desde la Córdoba, cuando iba yo a la secundaria, estamos hablando de Córdoba. De 1980, o sea. Tiene mucho tiempo. Ok, y eso fue lo que le ocurrió a tu amiga, ¿dónde lleva el celular? Eso, le llevaban el pantalón, atrás. ¿Y sintió cómo le jalaron el celular? No, sintió cómo le quisieron sacar el celular y la jalaron del hombro. Del hombro. Yo creo que era alguien de nuestro salón y volteó y no era nadie. Ella iba sola bajando las escaleras. ¿Y era de noche? No, era la mañana, o sea, era, yo creo como la noche de la tarde. Nosotros salimos dos y media y fue a esa hora. O sea, en pleno día. Sí, en pleno día. Las escaleras ahí tengo, bueno, nunca he subido, pero pues si veo la entrada y se ven como oscuras, ¿no? Sí, de hecho, son como tres pisos. Nosotros estamos en el segundo piso, pero sí, fue muy raro. ¿Demasiado? ¿Quién sabe si después llegué a pasar algo más? No, ojalá no. Yo sí he escuchado historias de ese lugar. En esa escuela. Sí, no, del escuelo, del lugar, del lugar. Realmente lo que he escuchado, es del lugar. Yo lo que he escuchado es del lugar y, wow, ¿no? Sí, y es que más allá de otra cuestión es el hecho de que es un lugar muy grande. Y por lo visto ya de mucho tiempo, ¿no? Un viejo, digamos. Sí, ya se ve muy viejo de hecho el edificio. Sí, pero bueno, pues hay que ir reportándome. Ah, y quería mandarle saludos a una amiga que nos está, los está escuchando ahorita. ¿Dónde? Ella es de Limponavit, Santa Margarita. Ah, ¿cómo se llama? Y a mi novio que también los está escuchando en la unidad de Pénjamo. En la unidad de Pénjamo. Órale, pues. Sale, hija. Sale, pues. Saludos, que estén muy bien. Gracias, amiga. No, hombre, pues qué buena onda con la historia. Dice, Rana, cuenta lo que te sucedió cuando habló la señora que leyó el Salmo 91. Ah, caray. Ya lo platicamos. Hombre, la canción del Padre en el Diablo. Dice, va, andas, escucha a la niña reportándome la Gaceta de Vigilancia de la Industria de Patrona. ¿Qué onda, pavo? Voy. Soy Paco, mándale saludos a mi carnal. El güero que está haciendo sus planos. Y te escucha. Hola, en Campo Chico. Saludos. Pavo y Rana, soy Carla. Los imagino bien, papacitos. La neta, sí, Carla. Bueno, más el pavo. ¿O no? Bueno. Sí. ¿Quieres contar mi historia? Ok. ¿Quién habla? ¿Quién habla? José. ¿De dónde hablas, José? De San Román, Pérez de Po. A mí, dime. Bueno, lo que pasa es que yo durmo en un cuarto grande. ¿Esto cuándo te ocurrió? Eso tiene aproximadamente como tres meses. ¿Tres meses? Sí. Bueno, yo durmo en un cuarto grande. Ajá. Va a dormir mis hermanas. Ajá. Pues, ese día mis hermanas se habían ido a quedar a Fortín con mi abuela. ¿Ya tocó quedarte solo? Sí, me quedé yo solo durmiendo. Ajá. Y lo raro de ese día es que, pues, en la noche, este, o sea, yo estaba despierto, pero con los ojos cerrados. Ajá. Y entonces empecé a escuchar un lamento así, liviano, pero fuerte, como si me estuvieran gritando con unas bocinas. Pero un lamento. ¿En la calle? En mi cabeza, ¿no? Ah, en tu cabeza. Ajá. Como si me estuvieran gritando. Ajá. Y luego, pues, sí, me asusté porque no podía yo mover mi cuerpo ni... no podía hacer nada. Ni abrí tus ojos. ¿No podías abrirlos? No, y me acordé que una vez mi mamá me dijo que empezara a rezar, y entonces cuando empecé a rezar, empecé a rezar mucho, 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 de lamento. Cuando empecé a rezar, es como que la cargajada cambió a una burla. ¿A burla? ¿A qué? Una burla, sí, de una mujer, era una mujer. Pero como si me estuvieran gritando con unas bocinas en mi cabeza. ¿Tanto así? Sí, sí, y cuando empecé a rezar más fuerte fue cuando de repente sentí como que si algo se quitara de mi cuerpo, algo caliente, y fue cuando pude abrir los ojos y me desperté con una jaqueca y con miedo. Un malestar. Sí. Con malestar, pero tú sentiste que en el momento que pudiste reaccionar, en ese instante como que se desprendió de ti un ser caliente, algo así. Ajá, exacto, yo pensé que era Lolo, pensé que era algo malo, no sé, cuando me estaba pasando eso, digo, no, ¿qué tal de control en el cuerpo? No sé. Sí, pero pues... Para ti te quedó claro que sentiste que se desprendió de ti algo. Sí, 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 algo caliente, de repente fue cuando pude abrir mis ojos. Caray, ¿y eso nunca te había ocurrido? No, jamás, es la primera vez, es lo más que me ha pasado hasta ahora. ¿En tu familia hay alguien más que haya vivido esto? ¿Lo platicaste? Sí, sí, lo platiqué, pero pues, no, a veces en mi casa, como mi casa está grande, pues, a veces se oyen ruidos y así. Son situaciones, de verdad, que sorprenden. Nunca te había ocurrido antes. No, jamás. ¿Ni tampoco te ha vuelto a suceder? No, ni quiero que me suceda de nuevo. ¿Sentiste problemas? Porque, bueno, ¿sentías tú que te oprimían por el famoso que se te subió el muerto? Pues, tal vez, pero yo creo que ha de haber sido, no sé, a lo mejor me imaginé, pues, la llorona, ¿no? No, ¿no te podías mover? No, no me podía mover y te digo que fue un lamento, como si me estuvieran gritando en la cabeza, y luego una burla, fue lo que me dio miedo. Sí, ¿cómo no? Es que era un contacto directo, hermano. Muchísimas gracias por tu historia. Sí. Gracias. Dice, dile al cuero que ya se apure, porque lo pueden espantar. Me gusta mucho su programa. Dice. Dice Renato Castillo Hernández en el Facebook. Dice, hola, Pau Rana, no sé si conozcan el Panteón de Atoyac. Allí, todas las noches a esta, ¿qué dice? Ira, ha de ser hora. Cuenta, y una vez escuché que en el cementerio se escucha música en las tumbas. Y me contó una vez el cuidador que dicen que los muertos hacían su fiesta porque por fin descansan. Ah, caray, se escucha música en las tumbas en el Panteón de Atoyac. Buenas noches. Sí. Hablo de aquí, de Villas de la Llave. Sí. Tengo una anécdota que apenas me ocurrió. ¿Hay trabajos o ahí vives? Aquí vivo. Aproximadamente hace dos semanas, pues así que estaba en una convivencia con unos cuates, ¿no? Y este, aquí, así que cerca de mi casa hay un Oxxo. Y pues así que decidimos ir a comprar, ¿no? Así para retomar. Y este, aproximadamente 30 metros antes de ese Oxxo, yo y otro cuate que iba sentado a lado de mío, vimos un bulto blanco que se levantaba en entre los cañales. Y este, y le digo, no, pues viste, dice, sí, güey, pues quién se llama y qué será. ¿Era de noche? Sí, de noche eran, exactamente eran 2.20 de la noche. Era tarde. Era madrugada. Y este, íbamos doblando así para estacionar, así que la camioneta de Oxxo. ¿Iban ustedes dos solamente? No, íbamos, íbamos como ocho, la camioneta. Pero solo ustedes lo vieron. Sí. Y este, y pasó, voy doblando y, y dicen, mames, gritaron. Y este, y cómo fue, me quedé, así que nos quedamos quedados y, este, y de repente volví a gritar, así que una voz de mujer, dice, no, pues regrésate, güey, no voy a hacer que una vez, de malas, pues voy a estar asaltando a alguien, ¿no? Y, pues, como fue, me regresé y al hombre con las, con las altas, así del cañal, para ver si había alguien. Pero, pues, no. Y en eso me dice mi cuate, dice, mira, en la derecha, ahí está. Y era una chava, así que blanca, blanca totalmente. Y, pues, el cabello, así que negro y lacio, largo. Y este, y este cuate le dice. Pero eso lo vieron ya todos. Sí, eso ya, ya lo vimos todos. Y, este, y le dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y, pues, la chava levantó la mirada, porque estaba así como que, como que llorando, ¿no? Levantó la mirada y se le quedó viendo, fijamente, fijamente. ¿No les contestó? No, nada. No nos contestó para nada. Y, así que no estaba llorando. Y, este, me dice, no, pues, adelantaste, no voy a hacer que una de malas, no voy a hacer otro cabrón y hasta aquí quedamos, ¿no? Pero, pues, me adelanté y le di la vuelta a la camioneta. O sea, le hablaban desde arriba del coche, del camioneta. Sí, desde arriba del camioneta. ¿Y ella abajo, al pie de la carretera? No, estaba sentada en una banquita, hay una banquita ahí por el recinto ferial. Ajá. Y, este, y me doy la vuelta y seguro escuchar este mismo grito de la chava, pero desgarrador. Y me regreso y entonces me tocó de mi lado. Le digo, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Usted les quedaba claro que era ella la que gritaba? Sí, 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 porque, o sea, que estaba solo el camino. Ajá. Y, este, y les dije, no, pues, ¿qué te pasó? Volteé a verme y así como volteó a verme, se echó a correr. Y otro cuate que se llama Pancho, volteó y dice, no mames, ya no está, güey. Y, ah, como fue, volteó por el retrovisor y ya no había nadie. Caray. Y, este, y, pues, así que, pues, todos nos sacamos de onda, ya mejor, este, ya no pasamos al oxo de ahí, pasamos uno de fortín. Hay cosas tan extrañas ocurren. No, en ese caso, los ocho, los ocho vieron a la chica. Exactamente, los ocho. Y los ocho, y ya para ese entonces los ocho ya también escucharon el grito. Sí, ya todos escuchamos el grito. Era un grito, no a plan, desgarrador, feo. O sea, desgarrador de la chava, vaya como si le estuvieran realmente violando o haciendo algo. Y, para esto, dos semanas después, a mi vecina me dice, oye, ¿qué te pasó esto y esto? Porque le contó mi mamá, ¿no? Dice, no, si, este, le digo, sí, pues, sí me pasó con unos cuates. Dice, ah, fíjate, porque a mí apenas, ayer en la madrugada, se me apareció la misma chava, pero en el puente, porque hay un puente. Ajá. Y, este, pero dice que nada más iba pasando y pegó el grito. Ajá. Pero, pues. Pero no la vio. No, o sea, no, o sea, la vio ahí recargada en un barandal del puente. Pero nada más escuchó el puro grito. El puente ese del que hablas, ¿está lejos de donde la vieron ustedes antes? Sí, sí, es que de donde la vimos nosotros, al puente, sí está algo lejos. Pero ese mismo en el recinto ferial de aquí de Fortín. Pero por como la describen, ¿está claro que era la misma? Sí, sí, está la misma. O sea, totalmente blanca, o sea, del cuerpo blanca, blanca, blanca. Y el cabello así, negro. ¿Cómo vestía? Vestía un pantalón negro y una camisa así de rayas, pero como que rosada con negro. Y la cara tenía toda afilada, afilada. ¿Era fea? Pues, sí, la verdad sí. ¿Se veía mal? A pesar de que era blanca, o sea, se veía, o sea, se veía fea, o sea, devastada. Ajá, demasiado. ¿Joven? ¿Eh? ¿Joven? Sí, joven, como uno, dos, dieciséis, diecisiete años. Dieciséis o diecisiete años. Y pues, así que, pues, no falta la duda, ¿no? Y pues, pues, sí que comencé a preguntar por los de ahí, por ahí. Y pues, supuestamente, sí, hace casi como que sea como año y medio, pues, algo que violaron a una chava ahí y ahí la tiraron, pero pues, ¿quién sabe? Caray, sí, es demasiado extraño porque, pues, ya, definitivamente algo ocurre. Ustedes no, no, este, no lo inventaron, ni siquiera la vieron o la escucharon cuando ya estuvieran, estaban ebrios, ya habían tomado, sino antes de, ¿no? Exactamente, exactamente, o sea, después, antes de todo eso. ¿A todos les dio miedo? Sí, pues, no, manches, todos estamos hechos, ya hechos miados, ¿ya? Es que, es que, es que de verdad es algo increíble, de verdad, en ese caso, demasiado descarado el asunto, delante de ocho hombres jóvenes, o sea, en plenitud de facultades. Y, sí, esa te, te digo, vaya, ni para que hubiera ido así, ni para que estuviera alguien más ahí, porque no, para nada. Es algo muy difícil de entender, a veces, para cualquier persona, porque es, porque tantos, ¿no? Y entablaron comunicación con ella, porque le preguntaron algo y te respondió, o nunca te respondió. No, o sea, no, nunca, nunca respondió. Nunca respondió. Nada más, así, el llanto, así, que, como si estuviera así, nada más. Ustedes, además, bueno, cuando no estaban ante ella, escucharon que gritaba, pero cuando le preguntaron ustedes, la veían que estaba llorando. Sí, o sea, que estaba así, nada más, así, como, como que, con un lamento, pero, pues, jamás no le respondió ni nada. ¿Qué tan lejos quedó de usted desubicada? Pues, no, ni tanto, como, ¿a qué será? Como a dos metros al lado de la camioneta. No, o sea, muy cerca, muy cerca. Estaba ahí sentado, y digo, nada más, de repente. ¿Dónde merece eso, para que la gente que vive por ahí tenga sus precauciones? Es exactamente en la carretera que va hacia Cosco. Es, pues, ahí que es muy conocido, muy conocido el recinto ferial, porque es donde es en la... Claro, sí, se conoce, sí, en Fortín. Es en ese tramo de camino. Hay un Oxxo por ahí cerca. En la mera esquina. Exactamente. Bueno, ok, pues, muchas gracias, amigo. Sí, hasta luego, buenas noches. Todos tienen algo que contar, cuéntaselo al patrón, cuéntaselo esta noche. Eran como las cinco, bueno, aproximadamente las cinco de la tarde. La historia que les voy a platicar a mí me parece muy buena. Esto ocurrió en un pueblo que se llama San Marcos Arteaga. ¿Esto dónde es? En... Oaxaca. San Marcos Arteaga, Oaxaca. Bueno, tú tienes que llegar a Guajopan de León y de Guajopan de León viajar hacia este pueblo. Este pueblo está como en un hundido y de ahí tienes que subir hacia un cerro y tu camino regresar y al final de cuentas está en medio de cerros. En este pueblo hay un personaje que vive ahí, que tiene una purificadora de agua un poquito retirado de este lugar. Generalmente él llega a esa purificadora, tiene que bajar, para empezar sube el cerro, luego lo baja, entra por un portón de rancho, a fin de cabo. Y llega a la purificadora, carga su camioneta y regresa a venderla al pueblo en el agua purificada. Carga su camioneta con veinte o veinticinco garrafones de agua. Eran como las cinco de la tarde cuando se le ocurrió regresar a cargar de nuevo la camioneta y decir, no, ahorita en una hora los sacaba. La situación está que se le hizo un poquito tarde y era de esos días en los que oscurece más temprano de lo habitual. Bueno, la situación está que cargó y dijo, bueno, si me queda producto ya lo guardo en mi casa y ya mañana temprano lo desplazo, ¿no? Bueno, la situación y la cosa chistosa es que cuando él bajó al pueblo, le compraron los veinte garrafones de un trancazo. Y este, y pues obviamente al ver la situación dijo, no, pues voy a llevar ahora el material vacío, la cargo, me la traigo cargada, la guardo en mi casa y mañana desde buena hora le voy a pegar para trabajar. Ya estaba la tarde noche encima. Les recuerdo que San Marcos este es un pueblo que está en un hundido y obviamente la situación geográfica, pues obviamente cuando se oscurece se pone demasiado oscuro. Bueno, dice que subió y que llegó a la puerta donde tiene que bajar hacia su propiedad, ya no había nadie por varias razones, pero una vez que llegas a esta purificadora, si bajas un poco más, hay unas albercas, unas albercas que se hicieron de un nacimiento y pues bueno, donde puedes estar. Dice que baja, acomoda su camioneta, estaba descargando él solo los los garrafones y pues cuántas veces no le había pasado esto, él tenía veinticuatro años cuando esto le sucedió, pero de pronto, de pronto y de la nada escucha el ruido de una cabra. Caray. Una cabra cuando empieza a hacer su lamento, no, su sonido habitual, una cabra, de pronto esta cabra, pues imagínate, no, cómo puede llamar la atención y en la oscuridad, a pesar de que estaba la luna, ves cuando está en la luna, de pronto a lo lejos sí logra iluminar donde hay agua esa área. Sí, claro. ¿No? Y pegado a una esquina de la alberca, ve una cabra blanca tú. Y cuando ve la cabra blanca, se espanta, porque su terreno no tiene colindancia con ningún terreno donde hubiese animales y se pregunta ¿de dónde diablos hay una cabra si esto es una barranca? Si allá en el fondo hay un río, si el próximo cerro está cruzando ese río, ¿y de dónde diablos salió esa cabra? Durante unos minutos se le quedó mirando y se estremeció, se le pusieron sus vellitos de punta cuando vio que la cabra empezó a caminar a la orilla de la alberca y no dejaba de hacer su sonido. Él lo primero que hizo fue cerrar las puertas de la purificadora donde estaba y atrás del cristal, pues empezar a ver la situación, pero era tan abrumante para él, estaba tan espantado que se olvidó de cualquier cosa lógica como salir corriendo. Se encierra y empieza a ver el movimiento de la cabra y de pronto la cabra se cae al agua y cuando se cae al agua él sale porque esperaba ver cómo la cabra se empezaba a ahogar para pues decir bueno a lo mejor y si es un animal pero que puede ser. Exacto, ¿no? Pero cuando cae al agua no hace nada. ¿Quién no hizo nada? No hace nada la cabra por por como si estuviera ahogando y entonces empieza a bajar unos metros del camino hacia la alberca y al darse cuenta que no había nada se le vuelve a enchinar el piel, la piel y regresa corriendo a la purificadora pero cuando llega exactamente a las puertas de la purificadora encuentra unas patitas con rastros de agua marcadas en el piso, el piso era rojo. Entonces se marca perfectamente el agua y lo increíble es que las patitas estaban por todos lados. En ese momento casi se desmaya, casi pierde el conocimiento del pavor que le dio, que le provocó haberse encontrado una cabra a medio de la nada y de pronto saber que esa cabra estaba en donde él estaba ubicado. Pero lo más extraño fue que cuando él vio las patitas cierra la puerta, ya no ingresa a la purificadora y sale corriendo hacia la camioneta y se le olvidan las llaves. Y entonces no puede ingresar a la camioneta. Lo primero que se le ocurre es salir caminando de este lugar, más bien salió corriendo despavorido, subió prácticamente hecho un llanto hasta que llegó a la carretera y la carretera la empezó a bajar corriendo, corriendo. Ni un auto se apareció hasta que llegó a donde comienza este pueblo. Cuando llegó a ese pueblo, al primer foco, a la primer lámpara, se encontró una persona que estaba sentada sobre un tronco contemplando la noche y lo primero que hizo fue decirle, Buenas noches, señor, buenas noches, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Como lo hubiera hecho cualquiera, ¿no? Y el personaje no le contestó, no le contestó absolutamente nada. De pronto, lo quiso mirar al rostro porque este señor traía mucho cabello, mucho vello en el rostro, lo quiere mirar al rostro y no le encuentra los ojos. Y en ese instante, ese personaje que estaba sentado en el tronco le dice, Ahí donde está ese arriate, donde está el bebedero, y le dice, ajá, ay, amárrame la cabra. Cuando le dice eso... Completamente paniqueado, salió corriendo y empezó a avanzar y dice que avanzaba y avanzaba y avanzaba luces, luces, los postes de luces. Y él corría porque él, pues ya estaba en el pueblo, pero tenía que correr. Pero lo extraño está que cuando él más corría, se hacía oscuro y se prendía una lámpara oscura y una lámpara, hasta que ya no pudo más con el agotamiento, con lo acelerado de su corazón, con el miedo que tenía. No encontraba nada. No encontraba nada. Hasta que a lo lejos vio una camioneta bajar de donde él había llegado. Y cuando pasa la camioneta, cuando pasa la camioneta, era él. Él mismo. Era él mismo. En su camioneta. Él mismo se vio. Él mismo se vio. Y la camioneta ya no llevaba ninguna, ninguna, este, garrafones ni nada. Y cuando pasa la camioneta, él siente un dolor increíble en la cabeza. Y se despierta. Y cuando se despierta, se da cuenta que está dentro de su camioneta, en el garage de su casa, con la camioneta cargada de garrafones. Como si no hubiera ocurrido. Como si no hubiera ocurrido. Y cuando él dice, no, es que ayer me compraron todos los garrafones, le dice, no, nadie te los compró. De hecho, tú bajaste y se me hizo extraño que dejaras la camioneta. Dice, no, pero yo no dejé ninguna camioneta. Si yo aparecía, amanecí ahí. No, dice, la camioneta estaba vacía. La situación está que no pudo explicarse lo que había sucedido. Ya era de madrugada. Intentó dormir. A la mañana siguiente le pidió a los familiares que fueran con él a la purificadora. Llegó, encontró a sus trabajadores. Y le dice uno de los trabajadores, oiga, ¿qué creí? Y le dice, ¿el qué? Encontramos unas huellas. ¿Huellas de qué? De un animal. Dice, estaban mojadas. Dice, todo el piso estaba cubierto de garritas. Como si fuera el chupacabras. Y al mencionar la palabra chupacabras, se queda con los ojos abiertos y les dice, ¿cómo? Dice, sí, dice, alguien estuvo aquí adentro. Porque dejaron las puertas abiertas. Se regresa a su camioneta, se regresa a su casa. Se empieza a tomar unos alcoholes. Y en el calor de la noche lo platica. No, es que saben que me pasó esto, 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 esto. Y le dice una persona que estaba en el mismo lugar, tomando. Le dice, la persona que viste es esa, sí, 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 esa. No, pues sí, ese era. ¿Por qué? ¿Lo conoces? No, es verdad que sí existe. Y le dice, te topaste con el meritito, diablo. Pero algo tienes que hacer porque no te llevó con él. Dice, ¿qué te pidió? Y se queda pensando. Y le dice, me pidió que le amarrara a la cabra en unos arbustos. Dice, pues ahora vas a tener que encontrar la cabra porque esa cabra anda perdida. Y se te va a andar apareciendo. Entonces, ¿te imaginas cómo interpreta él una situación así? A las dos semanas, él se fue a vivir a Puebla. En Puebla no ha tenido ningún contacto con ninguna cabra. Pero lo que te puedo asegurar es que su pánico fue tanto que no quiere saber nada de su pueblo. Yo creo que cualquier persona que vive una situación así... No, lo deja marcado. Lo deja marcado. Lo deja marcado para siempre. No, y aparte que estamos hablando que es de pueblo y todo este rollo. Y tú sabes que esas cosas son... Eso de la cabra. Exacto. Me hace recordar lo que nos platicaron hace unas cuantas semanas de un muchacho que también vivió. Bueno, tuvo una experiencia con una... Pues con una... Bueno, no era una cabra, sino un borrego, digamos, y marrón. Pero era algo negro enorme. Y él me dice que... Él se llama... Se pide a corro. Y se llama Omar. Y dice que... En algún momento quiso venir a ver a su familia, ¿no? Aquí en este lugar. Y que se acostó a dormir. En la mañana siguiente, a las once de la mañana, él tenía que salir de Puebla para... Para este lugar. Y toda la noche soñó lo que iba a hacer los días que iba a estar ahí. Vía a su familia, fue a una fiesta del pueblo, una boda, bailó, tomó. Pero justamente en el segundo día, al caer la noche, en su sueño volvió a ver a la cabra. Y le recordó la voz del señor que estaba con él tomando, que le dijo, tienes que amarrarla, acuérdate. Te pidió el favor. Y nada más acuérdate que el favor con favor se paga. Y si él te dejó vivir... Y él tenía esa penumbra, se lo contó un sacerdote y le dijo que el diablo no es quien decide si vives o mueres, que ese es Dios. Pero pues te imaginas en la ideología y todo lo que pasaba como le iba a interpretar. Pues, definitivamente, él no quiere saber nada de esta historia, ni de su pueblo, ni de su gente. y tiene más de 15 años que ni siquiera pregunta por su familia. ¿Por qué? Yo creo que hay miedo, a veces domina tanto que solo tenemos una opción y no es escondernos. ¿Es mejor? Todos tienen algo que contar. Cuéntaselo al patrón. Cuéntaselo esta noche. Bueno, señoras y señores, continuamos. Ya son buenos 10 minutos para que sea la una de la mañana, nueve, ya cambió nueve y la una. Quien es el avión telefónica? Hola. Bueno, se lo cortó la llamada telefónica, pero bueno, continuamos señores y señores. Ahora sí, ahí está, me parece. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Quién habla? Vero. ¿Qué pasó, Vero? Solo para rectificarte que sí se oye la voz de la niña. ¿En qué momento? ¿Hoy? Sí, hoy. Porque nos han dicho otros programas, pero hoy. Yo la he escuchado varias veces que dice, sácame de aquí, me duele mucho. ¿Pero hoy? Sí, hoy. ¿En qué momento? Como cuando empezaron a platicar las historias. ¿Hace rato? Sí. Pues no sé, amiga. Es la primera llamada que nos comenta esto. No, es que me dio miedo. Estoy aquí con mi bebé y estoy escuchando, pero... Pero... Me da miedo porque escuché la voz de la niña, precisamente, la estoy escuchando. La estoy escuchando hace ratito. Pues... Pues no creo que sea una grabación, nada más para que la escuche una sola persona, ¿verdad? Pues no, es que no se había dicho nadie, igual y otra persona, al igual que tú, este... La haya escuchado, pero pues hasta el momento eres tú la única persona que lo ha dicho. Pero bueno, vas a estar al tanto por cualquier cosa, ¿sale, amiga? Gracias. Gracias, buenas noches. Dice, el mensaje, dice, la historia de la carro está muy buena, gracias. Bavirrana, díganle a Lupita Falcón que les cuente su historia, es interesante, es de San Román. Ah, órale, Lupita, bueno, repórtate con nosotros, Lupita. Aquí te escuchamos, ¿sale? Hola, buenas noches. Dice, oye, Solana, soy taxista de Córdoba y una vez fui a dejar un pasaje a Casas Geo. Cuando venía para afuera me estaba orinando y en la entrada hay una escuela. Estaba sábado y eran como las dos de la mañana, me bajé a orinar y de la nada salió una chava como la describe el chavo de la camioneta. Y me dijo, ¿me llevas? Yo no le contesté nada y me retiré de ese lugar rápido. Volteé por el retrovisor y ya no estaba la chava. Sí, te digo. Dice, en el Distrito Federal hay un casa fantasma más grande, antigua. Ah, no, hay una casa, familia, grande, antigua, tiene figuras de Doberman, en bulto, rodeando la casa. Nadie la habita. Cuando alguien amanece muerto con mordidas de perros, las barbas son multas. Tiene un pequeño bosque. Ah, caray, no entiendo ese mensaje, pero bueno. Hola. Hola. Sí. Oye, soy la señora de que te leyó el salmo. Ajá, dígame. Bueno, pues me quedé preocupada por ti, porque ya no te volví a escuchar. Ajá. Es que inmediatamente de lo que pasó, señora, pasó algo más aquí afuera y ya no quisimos regresar aquí a la cabina. Pues fíjate que sí, yo te quiero decir que después de eso a mí me agarró un dolor de cabeza, pero horrible. Lo que pasa es que a mí ya no me da tanto miedo. Yo me quedé acostada, sentí dolor de cabeza, le dije a mi viejo, oye, me siento mal, me dice, ya duérmete y apaga eso. Ajá. Ahorita yo lo estoy oyendo solamente yo aquí con mis audífonos y la señorita que habló, que dice que se oye, es una vil mentira, porque no se ha oído nada. Y bueno, ese día me quedé preocupada, pero lo que hice fue que no me podía dormir por el dolor de cabeza y leí mi Biblia. Era un lugar en la Biblia cualquiera, no lo escogí, volví a leer el Salmo, hice oración y me quedé bien dormida. No supe nada hasta el otro día, pero me quedé pensando en ti, que qué te había pasado. Fue eso, fue eso, señora, lo que pasó nada más. Bueno. Realmente. Muchas gracias. No se ha escuchado la niña para nada, porque yo tengo los audífonos aquí en mis oídos, así que no es cierto. Bueno, que señora, gracias. Por hoy esa niña está descansando. Bueno, ojalá y así sea. Adiós. Gracias. Bueno, ahí está otra opinión, entonces ya. Ahora sí que son simplemente opiniones, alguien la ha escuchado y quien no la ha escuchado, y bueno, está ahí. Así que todo se respeta finalmente. Bueno, continuamos, señores, dicen más mensajes, bueno, pero tenemos llamadas. Más llamadas telefónicas, bueno. Más llamadas, sí, hola. Hola, buenas noches, yo soy Guadalupe aquí de San Román. Hola, buenas noches. Bueno, ya marqué hace un rato. Bueno, voy a contarle una historia. ¿Te ocurrió a ti? Sí, bueno, yo trabajaba en una zapatería de aquí de Córdoba, y este... Y había un hacho que se llamaba Lorena, y entonces este... Siempre bajaba y decía que una persona decía de blanco, la había asustado y bajaba con la presión, bajando y casi desmayándose. Estando en su lugar de trabajo, a ella le espantaban. Sí, exactamente. ¿Ellas estaban en bodega o algo así? Este, no, este, despachábamos todos igual. Ajá. Entonces, este, no le creíamos, y hasta la gerente decía, no, se me hace que se quiere ir a su casa. Y así seguido le pasaba y no le creíamos. Llegó el momento en que, este, se dio un apagón a las 12 del día, y tuvimos que, porque llegaron los clientes, y tuvimos que subir por zapatos, y nos daban unas lámparas. Y en el momento que yo subí, yo vi a una persona de blanco, una señora vestida de blanco, pero como que caminaba por los pasillos de arriba de la zapatería como si la conociera. Entonces, este, yo digo, ay, ha de ser una cliente. Yo realmente, yo no creía, ¿no? Ajá. Entonces, este, despacio me fui acercando y no hice ruido, porque le iba yo a decir, señora, por aquí, o sea, espantándola, ¿no? Y me la fui siguiendo. ¿No te había miedo? Pues no, porque de hecho no, no le queríamos nada a la chava. Ajá. Y además fue en el día. Ajá. Entonces, este, la fui siguiendo, y este, y hay un, ay, me imagino que todavía hay una mesa enorme donde se checaba todo el zapato. Y entonces, este, así a lo lejos, iba yo a la mitad de esa mesa, porque está, está larguísima. Ajá. Y era a la mitad de la mesa, cuando veo que esa persona atraviesa la pared, así, sin más ni más, y me quedé fría. Entonces, yo quería gritar, pero no, no pude gritar. Y empecé a, según yo corrí, pero yo sentía que no avanzaba yo, y no avanzaba yo, y no avanzaba yo. Y este, y llegué a la escalera de la zapatería, ya para bajar al primer piso. Ajá. Y me dijeron las chamacas, oye, ya tiene rato de que te estamos, este, gritando, ¿por qué no bajas? La cliente ya se molestó. Ajá. Y digo, ¿cómo que rato? Si yo siento que apenas acabo de subir. Digo, es que, ¿saben qué? Ahora sí, ahora sí yo la vi. Y este... ¿Qué es eso? ¿A quién viste? Ajá. Y entonces, yo digo, pues la vi en la persona que siempre dice Lorena, y ese día no fue la chava. Ajá. Entonces, este... Pero tú sentiste que fue un momento, o sea, normal, o sea, lo que hubiera tardado comúnmente, bajando un par de zapatos. Exactamente. ¿Y ellos consideraron que fue mucho? Sí, mucho tiempo. ¿Te dijeron cuánto? No, 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 no cuánto, pero dice que la persona se había molestado y que ya se había ido. Bueno, entonces, este, como me llevaba yo bien con la gerente, dice, este, ¿saben qué? Ahora sí creo, dice, y vamos a hablar con el dueño y vamos a hacer este... Hazme un favor. Dime. No estoy tocando nada. Ajá. Y la pantalla de mi computadora, en donde está el... Pero ahí está los números. Ah, sí. Los títulos. Ajá. Sube y baja. Córrelo, no lo veo. No, 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 es que no lo puedo mover. ¿Quieres venir a ver? Ah, no, de aquí la estoy viendo en el reflejo del vidrio. ¿Quieres venir a ver? Es que mira esto. Sí, 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 lo estoy viendo en este momento. No, es que ven a verlo. Sí, lo estoy viendo de aquí en el reflejo. En el reflejo. Yo no estoy meneando nada. Sí, estoy de acuerdo. Agarra el ratón y muevalo un instante. ¿No es el ratón? ¿No es el ratón, amigo? A ver, amigo, regalame un segundo, ¿voy a pasar a la cabina de la rana? No es el ratón. ¿Le regalas un segundo? Sí, sí, claro. No es el ratón. No, no es el ratón, yo no lo meneé. Y tenía rato sucediéndome algo curioso. No, pero la carpeta de títulos, el ratón estaba a un lado. Ajá, exacto. Está ya normal. Ajá. Y de pronto empezó a agitarse. Sí, a temblar. A temblar, pero no era el ratón. Yo el ratón lo levanté y siguió haciendo la misma faramulla. Yo el ratón lo coloqué aquí y se empezó a menear. Ya, ya paró. Ya paró, o sea, qué es lo que está mal. Perdón, amiga, pero es que, ¿sabes algo? De pronto empecé a sentir mucho frío en la columna y una situación, algo curioso. Nunca se mueven esas carpetas, vaya a excepción. A moverse un poquito el texto ahí, como que empezó a temblar, pero ya fui, ¿no? Ya paró. Sí, ya paró. Pero bueno, le termino de platicar mi historia. Ajá. Entonces, este, pasó el tiempo. O sea, la gerente ya creyó la versión después de que fuiste tú quien lo confirmó. Sí, exactamente. Entonces, este, dijeron que eso se iba a quedar ahí porque no, el dueño no quiso que se hablara nada de eso. Entonces, este, nos dijo que hicieran una, una misa. Entonces, este, todos. ¿Sí le hicieron? Sí, sí, sí le hicimos todos. Acudieron todos. Este, familiares también sí querían ir. Y este, y dejaron veladoras. Ajá. Y este, después ya no, este, no, ya no se escuchaba nada, ni se vio nada. Pero, este, investigó una chica de la historia porque dice que ahí era una casa antigua. Ajá. ¿Podrías decirnos qué lugar es exactamente? Es sobre la avenida 1, pero... ¿Pero ya no trabajas ahí y no tiene nada de malo? ¿Es una zapatería? Sí, en una, se llama Zapatería México. Ajá. ¿En la esquina? Sí, es, no es, no es en la principal, es en la bodega de zapatos. Ah, ok. Pero entonces, ese está en... Está ahí juntito, ¿no? Entre las 7 y las 5, ¿no? No, ese es, este, calle 11 y avenida 1. Calle 11, ah, ya. Ah, ok, calle 11, entre avenida 2 y 2, ¿no? No, no, calle 11 venida en la mera esquina. Exactamente. Allá abajo, en la mera esquina. Ah, ya, frente a por el súper. Exactamente. Ay, cariño. Entonces, este, este, se hizo la misa y este se echó agua bendita en todo, ¿no? Y ya no, ya no volvió a aparecer, pero dijeron que, este, que ahí había fallecido una, un, una familia que era, se componía de mamá, papá y una niña. Ajá. Entonces, este, pues ahí acabó la historia, ¿no? Que realmente a mí me pasó y yo no creía en eso. Y tú viste a la mujer traspasando la pared. Sí, exactamente. O sea, no sabía algo raro. Yo pensé que realmente era una persona real. Pero, pero, ¿no te pareció extraño que dices, sabes, yo conozco a todo el personal que hay aquí y esa mujer no es de aquí? Lo que pasa es que del otro lado había, bueno, hay unas escaleras que, donde puede subir la, la, las personas. Ajá. Ajá. Pero, pero, o sea, en esa área no debía haber estado esa persona, ¿no? Siendo personal, bueno, una persona que anda la empresa. Exactamente. Sí, pero luego a veces por, por error, porque luego andaban buscando el baño, subían y ya, si uno se daba cuenta, que no podía pasar, ¿no? Ya le decían, ¿sabes qué? Aquí, Marajé, ya no puede pasar, ¿no? Exacto. Pero no es nada común, digo, ¿no? No es fácil entrar a la cocina de una cocina. No, y es, es, es muy raro. Yo no, yo no creía yo en esas cosas, ¿no? Hasta que te ocurrió. Hasta que me ocurra. De hecho, tengo otra historia. No sé si la quieran escuchar. Sí, a ver, adelante. Bueno, aquí en San Román, este, vivía mi hermano que se llama Alberto. Ajá. Este, es una casa de dos pisos. Bueno, mi hermano siempre decía que no creía en los chaneques. Y siempre decía, ay, pinches chaneques, que, este, yo no creo en esas cosas y que yo cuando los encuentre les voy a dar de patadas y no sé qué. El cabo de, de un tiempo, él dormía abajo y entonces, este, atrás de su colchón ponía a la Virgencita de Guadalupe, ponía un montón de santos y veladoras. Dice, mamá, ¿y ahora por qué, por qué te pones todo eso? Dice, es que yo en la noche ya no me dejan dormir. Siento que me arrastran del, de, del colchón. Siento que me arrastran y no, no puedo, este, no puedo dormir. Exactamente. Acabada. Entonces, llegó un primo del rancho, llegó un primo y, este, se quedó a dormir aquí con nosotros en el sofá. Ajá. Y, este, y al otro día que le dice mi mamá, ¿se sabe qué día? Y se mandó usted a, a, lleva usted a su, al primo, dice, a curarse. Dice, ¿por qué? Dice, porque anoche no me pudo, este, dejar dormir, porque así se despertaba y decía que, mira, mira, no los ves, no los ves, mira, ahí están, se están burlando de mí. Ajá. Y, este, y así, y toda la noche nos, no, y prendía su veladora, dice, no, la verdad, el pariente está mal, dice, y, este, y, pues, hay que, o sea, o sea, él, él le vio como tu hermano, se ponía a platicar en la noche, se despertaba a media madrugada y se ponía a platicar. Y se burlaban de él. Ajá, no se podía platicar con, con los niños, solamente decía, mira, mira, no los ves, no los ves, ahí están, se están burlando de mí, mira que no sé qué, y así lo jalaban, lo jalaban del, del colchón de los pies y quedaba casi en el patio. Y, y estando consciente, él ya despierto, el siguiente día, y esto, tu hermano, ¿qué les decía? Que efectivamente veía el chaneques? Este, sí, dice que ya creía que, que sí existía. Caray. Entonces, ¿tú has visto nada? No, yo, yo aquí en la casa, más que una vez, pero ya sería otra historia. Pero ya les voy a hacer todo su programa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero también te ha tocado ver. Bueno, gracias. Yo escuché, aquí en la casa, no, este, no me ha tocado este ver, me ha tocado escuchar. Cuando recién me casé, hace diez años, que allá, uh, este, estábamos acostados, mi esposo y yo en la recámara, y mi mamá en la otra recámara. Entonces, oímos ruidos, y este, y como que querían abrir nuestra recámara. Ajá. Entonces, en ese momento, este, mi esposo se levanta y dice, ¿quién es? Es usted, doña Cata. Y así se llama mi mamá. Ajá. Y dice, ¿es usted, doña Cata? Y dice, no, dice, pero yo también, pero grita mi mamá, yo también oigo ruido. Desde su cuarto. Exactamente. Si yo también oigo ruidos, no vayan a salir, y nosotros nos espantamos, ¿no? Y seguían así como que empujaban la puerta. Como querían abrir. Exactamente, pero la recámara. Entonces, dice mi mamá, a la de tres vamos a salir y vamos a agarrar un zapato o algo, que es lo que tengan. Ajá. Y ya nos empezamos a gritar. Este, a la de tres, en una, dos, tres, abrimos la puerta y no había nadie. Bajamos y estaba todo cerrado. No había nadie. No había. No. No había posible. Ajá, te escucho. Entonces, fue la única vez que aquí me pasó a mí algo. Caray. Bueno, amiga, pues ni hablar, por lo visto, si hay casas, cosas muy raras ahí en San Román. Muy, muy raras. Yo ahí vivo, pero no me ha tocado ver, pero sí he sabido de otras personas que sí, sí ocurren cosas extrañas. Bueno, muchas gracias, amiga. Ya, ya se fue. Ya se fue. Bueno. Ay, Dios mío, son cosas realmente que llaman la atención. ¿Por qué ocurren cosas estas cosas tan extrañas, tan raras, que vienen a alterar el orden o la tranquilidad de las personas? Dice, bueno, algunas personas se comunican ahí en el Facebook. Gracias a todas las personas que lo hacen. Este. Bueno. No se escuchará. Y va a decir, sí, sí, se ha escuchado la niña, la muchacha que habló, no miente. Y la señora no haya escuchado, no quiere decir que no se escuche, porque yo la escucho claramente. Dice. Dice, Rana, lo de la niña, sí es cierto, la señora se equivoca, yo y mi papá estamos escuchando, y la escuchamos. Rana, sí, se ha escuchado poco, y al principio se escuchó. Rana, mando un mensaje hace rato, y sí se escucha la niña, fue cuando estaba hablando del caso. La rola de Calvive, por favor. Dice, está ahí. Dice, espérame, espérame. Me dice, es cierto, se escucha la niña, soy Daniel Distac, Pavo, el otro día, yo al principio escuché un ruido, cuando contestas llamada, al principio no entendí, pero después alguien les llamó y les dijo, que dijo, sáquenme de aquí, y eso fue lo que yo oí en mi cel, yo soy de Providencia. Dice, sí, he escuchado a la niña, la muchacha que habló, no miente, y la señora no haya escuchado, bueno, no quiere decir que no sea realidad. Bueno, dice por acá, Richard Casillo, eso, la neta, sí se escuchó, y me ayuden, Pavo Irán, ayúdenme. Mami, soy Annie, dice, dice Richard Casillo, la neta, eso escuché, y son pocas personas que no les gusta comentar esto, y lo saben, saludos, Richard. Hola. No se fue. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, señores, no se muevan, aún hay más historias de terror en los miércoles de cuentas. Todos tienen algo que contar, cuéntaselo al patrón, cuéntaselo esta noche. Una con diecinueve, avanzando ya en la recta final de la segunda hora. Verán a cuenta lo que te pasó el día que hiciste el programa solo por estar trabajando y escuchándolos. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Habla, Lidia. ¿Qué pasó, Lidia? Sí, lo que pasa es que la niña se empieza a escuchar desde el principio del programa. Ajá. ¿Al principio? Sí, desde el principio, luego, luego, pero ahora sí que se escuchan todas las frases que viene diciendo desde un principio. Todas, aquí, mira, aquí tengo miedo. O sea, todas esas frases se vienen escuchando. Pero, por lo visto, hay quien nos escuche y hay quien no. La otra señora nos dijo, yo no he escuchado nada. Sí, es lo que pasa que ustedes la vez pasada comentaban que unas personas las escuchan en la compu, otras en grabadora y otras por teléfono. Y son de diferente forma, creo que las escuchan. Entonces, yo la escucho en la grabadora. Entonces, todo eso lo escucho. ¿Para decir? Todo eso en la grabadora. Porque, si la señora, como dice que está con sus teléfonos, en su audífonos, que no la escucha. Digo, es para que se escuchara más. Ahora sí que está súper pegada al oído, ¿no? Sí, pero sí, la niña, desde un principio, desde un principio, se empezó a escuchar. Y muchas frases, o sea, todas las frases que vienen. Inclusive, mi hija no la escuchaba. Dice, ay, mamá, no es cierto, ay, mamá, no es cierto. Pero, este, le digo, no voy a ir, que siéntate acá. Y ya se fue. Dice, ay, no, ahora sí la escuché. Sí la escuchó. Sí, sí la escuchó, porque de hecho no las escuchaba. Y dice, no, mamá, es que tú has de tener muy, no sé, pues esa habilidad de escuchar. Dice, yo, no. Digo, pues sí puede ser, ¿eh? Pero, este, de ahí le digo, a ver, siéntate acá. Y ya se escuchó, se sentó ahí y le escuchó. Y sí le dice, no, sí, ahora sí la escuché. Dice, ay, pobrecita mía. Sí, pero sí, sí, sí la escuchó todo. Es, 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 es muy extraño, insistimos, por el hecho de que haya quien, quien sí la oiga, haya quien sí la percibe y otros que no. Nosotros estamos en que vino, no escuchamos nada, pero, pero, pues ni hablar, son, son cosas, esperemos que no pase a mayores, porque yo me conformo con que la rama se ponga mal, como el otro día que yo estuve y que tengo entendido que se puso muy mal. Sí, 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 yo escuché también de eso. Tengo tiempo escuchándolos y los espero ahora sí que los miércoles a las 12. Pero sí, este, sí escuché todo y sí escuché que se puso muy mal, la verdad, y escuché que el, no, inclusive no hubo, no hubo ni miércoles ni jueves hasta el viernes, ¿no? Exacto. Sí, pero sí escuché la versión que yo digo, no, pues sí, tambiénito. Sí, cómo no. Pues nada, esperemos que no, que no altere más allá de que le escuchen, que no altere más de una persona, porque eso sí ya es, más allá de que se le escuchen y que es algo raro e inexplicable, que no causen, que no pase a mayores, ¿no? Claro, claro que sí. Pues nuevamente ya está, va a estar bien. Así es, ojalá ya sí sea, gracias, amiga. Gracias, hasta luego. Que estés muy bien. Adiós. Ahí están algunas personas reportándose con nosotros, gracias a los que se toman su tiempo para escribirnos, de verdad, muchas gracias. Les agradecemos que lo hagan. Y bueno, pues tenemos también mensajes en el Facebook, y bueno, algunos otros, este, quedarnos a conocer. Hola, buenos días. Buenos días, habla Víctor. ¿Qué pasó Víctor? De aquí en Nogales. ¿Qué pasó Víctor? Mira, yo sí he escuchado a esa niña ahí. ¿Sí la has oído? Desde el principio se escucha como un lamento que dice, mamá, ayúdame, sácame de acá. ¿Es lo que escuchaste tú? Eso que dice eso, que la ayuden, que necesita ayuda, que la saquen de... No sé, no sé por qué dice eso, pero dice, sácame de acá, me duele. ¿Quién sabe? Desde el principio, desde que los chicos se estaban contando que la vieron ahí por el Oxxo de Portín, desde ahí se empecé a escuchar. Pues es extraño, ¿eh? Pues sí. Es extraño, definitivamente, porque dices, oye, ¿qué onda? Oye, no sé, me quedo contrariado por el hecho de que hay quien escuche y hay quien no escucha. Ajá, exacto. La señora vez que se comunicó contigo que dice que no la escuchó, de hecho es cuando ellos se están relatando, es como se escucha y se distorsiona un poco por lo que te están platicando y la voz de la niña, por eso es a lo mejor que no la escuchan, no sé, algunas personas. Es probable, es probable, pero bueno, insisto, ya ahora sí que ya considerando que, dando por hecho que si se escucha una voz, ojalá y no pasa a mayores, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues sin hablar, ¿tú sí la has escuchado? Sí, sí, varias ocasiones. ¿Hoy? Hoy, hoy, sí, te digo. La primera ha sido como once, doce y cuarto, perdón. Ok, hace como una hora. Bueno. Sale, amigo, muchas gracias por tu opinión. Vale, pues. Gracias. Fíjense mucho, ¿eh? Gracias, gracias. Sí, 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 te aseguro que lo vamos a hacer. Bueno, siguen los comentarios en el Facebook. Gracias, dice Tanaidi Anastasio. Yo los quería escuchar, pero tengo unas amigas súper miedosas y no me dejan. Búchale, Tanaidi. Jesús Pérez, hola, a mí me pasó ver la muerte parada en un poste de Cuautlapan. Ah, caray. Por un puente llamado La Cadena, así se llama el puente. Y tengo dos meses de haberla visto. Y pues bajé dos kilos en un día. Si van para allá o pasan, cuidado, no soy el único que la vio. Ah, caray. Bueno, entonces, mucha atención. Dice que en una parada en un poste de Cuautlapan, por un puente llamado La Cadena. Tenga cuidado, gente de Cuautlapan. Hola. Bueno. Bueno. Buenas noches. Sí. 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 Caray. Bueno, falla en la señal. Pero bueno, me llama la atención lo que nos comenta Jesús. Cuidado, de verdad, tengan cuidado. Dice que él, en su opinión, era la muerte. Ahí, al pie de un poste en Cuautlapan, el puente se llama La Cadena. Lo vi hace dos meses y bajó dos kilos en un día. Yo creo del miedo, ¿no, Jesús? Supongo yo que por eso debió haber sido. Tenga mucho cuidado, ¿eh? Dice Carla Martínez, muero de miedo. Muero. Da miedo la voz de la niña. O sea, Carla también la ha escuchado. Bueno, vamos a la llamada. Buenos días. Ahora sí, a ver si me haces llegar la llamada. Hola. Hola. Sí. Habla Nicola, es a Nicolás. ¿Qué pasó, Nicol? Pues, no, verdad que sí estoy escuchando a la niña desde hace rato. ¿También tú? Sí, que está diciendo, ayúdenme, sáquenme de aquí. Yo, ni para decir que la estoy escuchando en celular, ni en la radio, estoy escuchando en el estéreo. Y la oigo claramente, se oye, como se oyen sus voces de ustedes y como si fuera música de fondo, pongámoslo así, se oye la voz. Bueno, yo así la oigo. Sí, contigo es otra opinión más que sí la escucho. Muchas gracias. ¿Por qué no leen las cartas? No, peor, gracias. Yo tengo entendido que no. No, yo no tengo. Porque es que eso, pues ya al paso de tiempo no vaya a decir que se agrave el asunto y luego para qué quieren. Sí, pero yo tengo conocimiento del asunto de las cartas y este rollo es abrir portales y digo, si por ahí anda el rollo de la niña y todavía abro más portales, ¿para qué quieres? Pero bueno, gracias, Nicolás. Que pasen buenas noches. Gracias, gracias, Nicolás. Que estés muy bien, gracias. Dice Eduardo Tercero, ya se escuchó a la niña y no solo una vez. Bueno, eso nos lo dijo hace más de una hora. Bueno, cerca de una hora. Almendra Martínez, no manches, se escucha muy clarito. Dice Almendra. Miguel Ángel Neri dice, la neta sí se oye la niña al fondo de sus voces. Cuando charlan por teléfono con las personas que marcan, la acabo de escuchar ahorita a 12.17, nos dijo Miguel Ángel Neri. Emanuel Dom dice, oigan, cuente lo que sucedió la vez pasada cuando leyeron el Salmo. Ya lo platicamos, Emanuel, ya lo dijimos hace un par de semanas o hace unas semanas, se comentó. Víctor Porras Delgado, oye, sí se escuchó a la niña, decía, ayúdame, me duele mucho. Fue cuando el chavo estaba relatando que iban 8, que se les aparecía en la calle de Fortín. Ah, ok. Bueno, vamos a la llamada. Buenos días. ¿Quién es el teléfono? Buenos días, Pavo. Sí. Ah, mira, este, hablamos de aquí de la unidad de Pénkamo, este, rumbo al Ingenio San Miguelito. ¿Qué pasó, brother? Ah, mira, lo que pasa es que nosotros, este, aquí en el Ingenio tenemos tres horarios. Ajá. Y yo andaba con mi primo, este, bueno, aquí lo conocemos como el Manito, Manito Yescas. Y una vez nos tocó, bueno, para hacerlo más corto, entramos como de piones al Ingenio a trabajar, pero nos salimos como a las tres de la mañana. Ajá. El Ingenio de la unidad de Betidural, el Astro Portilla, no sé si la conozcas. ¿El Ingenio de qué? San Miguelito, el Ingenio de San Miguelito. ¿De la unidad, de la unidad de Peñuelas, ajá? No, 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 de la unidad de Astro Portilla, o Pénkamo, como lo conocen mejor, al Ingenio son una, aproximadamente unos 15 minutos, 20 minutos. Caminando. Caminando, caminando. Sí, 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 de acuerdo, sí, más o menos estarías caminando, ajá. Paso por un puente, ¿no? Ah, esa es la historia. Entonces se hace cuenta que una ocasión entramos a trabajar nosotros y, pues, hacemos un trabajo rápido y no es el Ingeniero que nos podemos ir. Entonces, como es de las tres de la mañana, yo voy a buscar a mi primo y le digo, ¿sabes qué, pariente? Pues ya vámonos. Nos venimos caminando, precisamente, por este puente del que tú, bueno, ya conoces. Sí, sí, hay una curva, ¿no? ¿Mande? Hay una curva, adelantito. Ah, ándale, ándale, pero nosotros no fuimos por la curva, sino porque hay unos escalones, pero junto hay una finca de café muy alta. Entonces se cuenta que nosotros, pues, la verdad es que mucha gente pasa por ahí. Nosotros somos los únicos, tenemos ese horario. O sea, mucha gente ha pasado y, la verdad, nadie me contaba nada. Ese día yo venía nada más con mi primo. Le hice en el manito aquí en la unidad, mucha gente lo conoce, vaya, para que no creo que se está ahí mintiendo. Ajá. Entonces, veníamos caminando, de momento él se adelanta, pero no, o sea, veníamos platicando, pero no sé por qué se adelantó. O sea, es, vaya, no te, es raro, ¿no? O sea, él caminó y, de momento, lo veía delante de mí. ¿Solo ustedes dos iban? Solo los otros dos. Ajá. Veníamos de trabajar del ingeniero San Negrito, el turno de la noche, de 10 a 6 de la mañana. Entonces, el ingeniero nos dejó salir antes, como a las 10 de la mañana, porque acabamos una tarea, un trabajo. Ajá. Como ya lo habíamos terminado, le dije, ingeniero, ¿no? Pues ya se pueden ir. Entonces, como estamos a 15 minutos de nuestras casas, fuimos en la unidad de Pénsamo, pues nos venimos, ¿no? ¿Para qué nos quedamos en el ingenio? Ajá. Entonces, veníamos caminando cuando, este, veníamos platicando, pero de momento él se me adelantó y lo vi como a 5 o 6 pasos delante de mí. De momento, este, yo veo que él hablaba y le platicaba a alguien. Y yo me, yo, yo le digo, este, porque es mi primo, le digo, mano, así le decimos manito, le digo, mano, vámonos, y se aguanta, dice, porque, este, está una persona ahí lastimada, junto a la finca, junto al puente que tú ya, me imagino, conoces, arribita hay unos escaloncitos que te, son los que te sacan a la unidad. Ajá. Yo llegué al primer escalón y le digo hasta a mi pariente, le digo, vámonos, cabrón, le digo, este, ¿cuál es el pedo? O sea, no hay nadie, güey, porque yo no veía a nadie, pero él su mirada la tenía bajo al río, o sea, bajo al... Hacia el río. Hacia el río. Ajá. Y, pero él hablaba con alguien, pero yo realmente, yo nunca vi nada, o sea, yo, yo estaba, este, pues yo estaba viendo lo mismo y no escuchaba, pero él platicaba. ¿Tú volteabas hacia abajo para ver con quién platicaba, o sea, quién se... Ándale, 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 pero yo nunca vi nada, pero él sí, en una conversación, porque ni siquiera me volteaba a ver, entonces yo me saco de onda, digo, lo agarro del brazo, le digo, pariente, ya vámonos, güey, qué pedo. Ajá, no, o sea, ya vámonos, güey. No, pues, te aguanta, güey, porque no lo podemos dejar solo, porque está lastimado. Digo, pero, ¿quién, güey? O sea, porque yo nunca vi a nadie, ¿no? Entonces él, como que se molestó conmigo porque no le creía. Ajá. Y me dice, no, güey, es que, pero, ya sabes, no, porque estamos a la radio y no te puedo decir palabras. Sí. Pero me dijo de los, no, no, cabrón, como, pues, ya sabes. Le digo, mano, pero no hay nadie. Le digo, mano, no hay nadie, cabrón. ¿A quién ves? Pasó, medio se enojó. No, yo, yo vivo subiendo los escalones, tienes tu casa, luego, luego subiendo los escalones. Y él vive, como, él se puede ir por toda la brecha, o sea, toda la luz que hay, toda la carretera que ya está fragmentada, y llega a su casa. Ajá. Entonces, como nos enojamos, pues, yo dije, ah, pues, ahí quédate, ¿no? Entonces yo me subí los escalones, subiendo los escalones, aquí en la unidad, cualquier persona en la unidad de San Miguel te puede decir del Chapopote. Es una, cuando hicieron las casas anteriormente, guardaban ahí el Chapopote para pavimentar las casas y todo el rollo. Cualquier, cualquier cosa de esa, de cualquier persona en San Miguel te puede decir del Chapopote. Cuando yo voy subiendo, haz de cuenta que vienes de, ahora sí que, perdón, de abajo hacia arriba, voy caminando y de momento cruzo un caballo. Pero ese caballo llevaba un jinete, pero no llevaba piernas, cabrón. Entonces, en ese momento, me paralizo, cabrón, o sea, pero, y veníamos de trabajar, yo vengo con mi ropa de trabajo, del ingenio. Cuando yo veo a San Miguel, se hace cuenta que el príncipe Corazón se me... ¿Te despuntaste? No, no, pues no, madre. Sí, 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 obviamente. Yo lo veo, cabrón, y yo soy bien incrédulo, cabrón, o sea, yo, ahora sí que yo como Santa Tomás, hasta que no vi, no creí, cabrón. O sea, yo me paré en sexto, cabrón, y lo último que alcancé es a querer revirar la mirada, a buscar a mi primo, porque yo sabía que mi primo venía atrás de mí. Fue lo último que hice, y ya no pude ni girar el cuello de regreso, o sea, vi cómo sencillamente el pinche caballo salva de boca, cabrón. Ahí donde te hablo de Chapopota, hay unas canchas de fútbol que hace muchos años eran cañales. Y de momento, seguían unos putos gritos, pero no, madre. Sin groserías. Ah, perdón. El chiste es que se llegan unos gritos, pero cabrones. Y esa historia, aquí en San Miguelito, perdón, esta historia en San Miguelito, lo conoce todo el mundo. Cualquier persona que trabaja en el ingenio de San Miguelito, de la sección 26 del sindicato, sabe esta historia. Ahí en las canchas eran cañales, quemaron a un chingo de gente para hacer las casas de la unidad, que son los post o los montenes, no como le llaman a lo que hace la fuerza de la casa montenes. Ahí, toda esa historia, y le puedes preguntar a cualquier persona de la unidad, que somos como 63 casas, y que todos somos obreros a Miguelito, y que todos estamos aquí. Ellos saben la historia de que ahí, pero nadie, o sea, todos decían, es que ahí espantan. Y todo el mundo decía, ahí espantan. Pero nunca nadie decía, a mí espantó. ¿Me explico? Sí. Hasta que en ese momento que yo lo vi, digo, no manches, o sea, es un caballo, yo no te puedo decir de qué color nada, o sea, yo vi un caballo con una persona que no llevaba piernas, que lo iba montando. Digo, no. Iba a gran velocidad, iba tratando, nada más. No, no, mira, no, eso es mentira, o sea, quien te dice es que lo veas, no, o sea, yo iba subiendo, y mi mirada nada más alcanzó a ver un caballo con una persona que llevaba piernas. Ahí me paralicé, o sea, ahí se te viene el mundo entero encima, y ahí sí te acuerdas de Dios y de todos los santos, en este momento, y no te puedo decir más. O sea, yo vi cómo atravesó el caballo porque es una calle ancha, o sea, haz de cuenta que delante de mí dio como 35, 40, no, no sé, es que no te puedo, o sea, lo vi mucho tiempo, ¿me explico? Fue mucho tiempo. No sé, unos 10, 15 segundos, o sea, lo alcancé a ver bien. Sí, sí, te quedó claro. Ajá, hasta lo alcancé a ver bien. ¿Qué tan lejos pasó de ti, calculas? Este, dos cuadras quizás. Dos cuadras. Dos cuadras quizás, pero cortas, dos cuadras cortos normales de aquí de la unidad, o sea, te hablo de dos cuadras de aquí de la unidad cortas. Sí, son cortas, exacto. ¿De verdad no te quedó lugar a dudas de que era un caballo y un periante sin piernas? No, no, y sin piernas, o sea, y un sombrero negro, como así. ¿Y qué ocurrió con tu pariente? Ahí va la, ahí es lo importante de la historia. Mi primo se quedó en el puente hablando con no sé quién. Entonces, yo me acuerdo que alcancé a voltear el cuello porque yo sabía que él venía atrás. O sea, cuando me dio el miedo, me acordé perfectamente que él venía atrás de mí. Ajá. Fue lo último que alcancé a, o sea, a girar. Dije, él viene atrás de mí, o sea, no estoy solo. Ajá. Cuando yo volteo, él ya no estaba. No estaba ahí. Ya no estaba. Entonces, de cuenta que se fue el caballo, o sea, se fue mucho tiempo en lo que te regresa la calma, la respiración, o sea, y te regresa la vida porque se te va, en esos segundos se te va. Ajá. Me bajo, vuelvo a bajar los escalones a buscar a mi primo. Ajá. Y encuentro a mi primo ya abajo del río, en una piedra. Ahora. Allá abajo del río, o sea, el río se llama, mira, yo lo conozco por los chillones, no sé si sea su nombre original. Sí, también lo conocemos así, exacto. Ah, bueno, no sé si lo conozco por los chillones. Una piedra grande, ahí estaba sentado, estaba chillando. Ahora. Le digo, ¿y qué pasó? Le digo, ¿por qué estás chillando? ¿Le quitaste desde arriba o bajaste? No, bajé, o sea, porque cuando yo bajo, o sea, cuando bajas a la finca, se ve de arriba, se ve bien perfectamente, se ve perfectamente el vacío, ¿cómo se llama? El fondo, vaya, el... Sí, la profundidad. Sí, la profundidad. Sí, la profundidad. Sí, la profundidad. Entonces llego y veo a mi primo en una piedra, con los pies metidos en el río, que es, por cierto, de agua sucia, y llorando. Y le digo, ¿qué te pasó, cabrón? Y nunca, te lo juro que hasta hoy en día, mi primo va a tener ya casi como 30 años, yo tengo 27, jamás y nunca me supo decir qué le pasó. Solo lo levanté, o sea, lo cargué, caminamos, nos venimos por donde hay toda la luz, toda la vereda, toda la calle pavimentada, por ahí nos venimos. Entonces, eran las 3 de la mañana, cuando ya veníamos de regreso, ya nos estaban dando casi las 5, y entraban los compañeros del turno de las 6 de la mañana, que empezaban a bajar temprano. Nos encontramos a mucha gente de frente, pero nosotros, pues como ya venimos espantados, caminando, 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 sin rumbo. Al otro día que nos tocaba entrar, a las 2 de la tarde, los que entraron a las 6 salían a las 2, porque el turno del ingenio son de 8 horas. Entonces, la gente nos venía y nos decía, oye, cabrón, ¿cómo están? Digo, pero ¿de qué? ¿Qué les pasó anoche, cabrón? No, pero pues ¿de qué? O sea, tú, por raro, ¿no? Sabían ni qué onda. Dice, pues ibas tú, hermanito, y otros dos cabrones. Sí, gracias, ajá. Ah, perdón. Pero no son de aquí, de, vaya, es que aquí todos nos conocemos, la unidad de la gente de aquí, del ingenio, o sea, aquí todos somos obreros. Dices que venía, aquí todos, aquí todo el mundo te conoce, ¿no? Cuando esas personas los cruzaron a ustedes, los reconocieron perfectamente a ti y a tu pariente, pero vieron también dos personas más. A dos personas más que venían ustedes. Así es, pero yo y mi primo nunca los vimos. Nunca. Pero haz de cuenta que ya, bueno, ya pasó, ¿no? Llegamos, dormimos, al otro día nos tocaba entrar a las 2 de la tarde. Entonces llegamos a las 2 de la tarde, pero ellos les toca, como entran a las 6, les toca estar ya a las 2. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. Bueno, cuando, cuando vamos saliendo, este, vamos, o sea, que vamos a entrar a nosotros, y van también nos dicen, ¿qué les pasó? Porque aquí todos nos conocemos, todos somos amigos, o sea, todos somos compañeros obreros. Entonces, ¿qué les pasó, cabrón? Pero de qué? Pues ayer iban bien, cabrón. En la mañana iban caminando 4. Ajá. Iban, digo, no, yo iba con mi pariente, con el hermano, porque aquí todos, al mano y al foto. Nada más. Ajá, nada más. Nada más éramos 2, según nosotros, y ellos nos decían, no, ni te saludé, porque el chavo de atrás tenía una cara así como, y le digo a mi pariente, lo voy a buscar porque tenemos departamentos diferentes. Digo, oye, hermano, ¿con quién ibas? Ah, pues cabrón, pues iba contigo. Digo, no, lo están diciendo allá en la bodega. Que íbamos con 2 más. Ajá, que íbamos con 2 más. Entonces, nunca supimos cómo fue la historia, qué pasó realmente. Yo sí me acuerdo de un caballo, que a lo mucho pudo haber visto a 2 cuadras 10 segundos, que no llevaba piernas el jinete. Ajá. Eso sí me acuerdo perfectamente. Que cuando bajé, mi primo estaba en el río, con 5 zapatos, metiéndolos en el agua. O sí en el agua, en una piedra, llorando. Y después todo el mundo dijo que íbamos nosotros dos. Con otros dos. Y otros dos personas. Qué raro, muy, muy, muy raro. Muy, muy, muy raro. Porque finalmente el hecho de que tú no hayas visto a esas personas que iban con ustedes es algo similar a lo que te ocurrió a ti con tu primo, que él veía a alguien y tú no lo veías. Ajá, yo, o sea, o sea, eso es lo que... Mira, es algo inexplicable que no podemos pasar 2 horas y... No, y aparte tú lo viviste, o sea, eso es lo padre, ¿no? En el sentido de que... No, padre. Sí, o sea, por eso es a lo que voy. En el sentido, padre, en el sentido de que no te lo cuentan. Lo experimentaste. Pero, amigo, muchas gracias por tus historias. Pues bueno, yo le paro, no le vi nada, pero este... Pero es algo así. Y se lo puedes preguntar a cualquier persona que iban a hablar, hasta Portilla, del ingenio San Miguelito. Ya no vuelvan a pasar esa hora por ahí, carnal. Pues sí. ¿Sabes qué vamos a hacer? Ya no vamos a ir a trabajar mejor, cabrón. Sí, vale, amigo, gracias. Te agradezco tu tiempo. No, gracias a ti. Todos tienen algo que contar. Cuéntaselo al patrón. Cuéntaselo esta noche. Bueno, señores, ya plena recta final, solamente doce para las dos. Hola. Bueno. Sí. Hablas, Saray. ¿Qué pasó, Saray? Mira, hace como, que sea, como ocho, nueve años, tuve un amigo que murió en un accidente ahí en Orizaba. Uh-huh. Y haz de cuenta que antes de que se muriera, él y yo, este, éramos muy buenos amigos, íbamos a Veracruz, a pasear y todo eso. Pero, él decía que quería conmigo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ajá. El gusto por la persona. Pero, cuando él murió, hace cuenta que yo estaba peleada con él. Y, este, cuando él muere, como a la semana, llega una amiga y me dice, ¿sabes qué? Dices que tu amigo ya murió. Y le digo, ay, no es cierto. Dice, sí, dice, ya murió. ¿Tú no sabías? No, yo no, yo no sabía. Y agarré y le digo, es que no es cierto, le digo, ¿me estás mintiendo? Me dice, es que sí, dice, este, él ya murió, dice, su péretro, su imagen. Dice, ¿ves, si quieres, a los ocho días y todo eso? Y fui a la casa de su mamá, era ahí en Orizaba. En Orizaba fui, ahí por donde está la V, enfrente, ahí, este, una papelería y todo eso. Era de su mamá y todo eso. Y, hace cuenta que cuando yo fui, veo todo eso, la foto de él. Él, hace cuenta que como de ocho días y todo eso, su mamá dio cigarros, dio cerveza y todo eso. Lo que a él le gustaba, ¿no? Dije yo, o sea, no es mentira. Después regresé como a los cinco años. Yo pregunto por él y me dicen, no, dice, es que no, no, él no ha muerto. Dije yo, es que no, no me pueden mentir así. Me dicen, no, es que sí, ya murió. ¿Tú no creías? No, o sea, yo no lo podía creer, porque él fue un amigo muy querido para mí. Pero era evidente que sí habían fallecido, ¿no? Sí, 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 ya falleció, él ya está en otro mundo y todo eso. Y, este, y, y sabes una cosa, cuando yo estaba, yo mucho tiempo viví con una amiga allá en Veracruz, en Orizaba. Ella en Orizaba viví mucho tiempo. Eran dos cuartos. En un cuarto ella, ella estaba viendo la tele, está toda madre viendo la tele y todo. Y de momento se apaga la luz donde estaba yo. Y agarra y me dice, oye, Sara, espérate. Dice, tiene una semana que se me volvió tu amigo. Dice, ¿qué onda? Dice, yo no puedo dormir por las noches. Yo no, yo no puedo estar tranquila. Dice, despídate de él como quieras, todo eso. Yo lo que tuve que hacer, sabes, o sea, lo que yo tuve que hacer es ir a Veracruz a una playa donde realmente, en una playa donde estuvimos así casi, casi en una, en unos cuartos aparte. Muy personales que él y yo hablamos. Yo soy de una religión diferente a la que él y era. Cuando él murió, su mamá se me acercó y me dijo, ¿sabes qué dice? Él me hablaba mucho de ti. Él quería que tuvieras algo de él. O sea, cuando él se murió, para mí fue un impacto profundo. O sea, para mí, y ahorita mis amigos se están riendo, no manches. Pero te lo juro, yo cuando él murió, para mí fue un impacto profundo. Yo no lo podía creer. ¿Y qué fue lo que pasó después? Lo que pasó después es, haz de cuenta que cuando estoy en un cuarto, así casi en oscura, se apaga la luz donde estoy yo. Y se saca a mi amiga y me dice, oye, Sara, dice, aguanta, güey. Dice, es que, o te despides de tu amigo, o qué onda, dice, pero ya que nos deja en paz. Y le digo, no, pues sí. Y agarra esa noche a abracer a mi amiga. Se acostó conmigo y abracé a mi amiga. Le dije, ¿sabes qué, amigo? Te quiero mucho, todo eso. Pasamos momentos chingones, todo eso. Pero yo sabía muerto, ¿me entiendes? Sí, lamentablemente me parece que lo que tuviste que hacer fue eso, despedirte. Ya te dejó de molestar, ¿cierto? Sí. Te dejó de molestar. Sí, sí, sí. En este momento sí me dejó de molestar. Pero después, ahorita, no hace mucho tuve un amigo que también, él se suicidó. Aquí en la unidad de Pénsamo, él se ahorcó. Ajá. ¿Me oyes? Sí. Ah, él se ahorcó. Aquí en la unidad de Pénsamo se ahorcó y todo eso por decepción, por muchas cosas que pasaron. Y también se ha manifestado contigo. Sí, fíjate que sí. Van dos sueños en los que él se mamen. Ahí nos ha cortado la llamada. Bueno, señoras y señores, estamos ahora sí en la recta final. Seis minutos para que sean ya las dos de la mañana. Hola, hola. Buenas noches. Sí. Mira, este, quiero contar una historia. Sí. Mira, el problema, ¿sabes cuál es ese tiempo, amigo? Lamentablemente nos vamos a quedar a la mitad. Te vamos a pedir que, por favor, si eres tan amable, estés al pendiente. Y el próximo miércoles, desde que arranque el programa a las doce, nos marques para contar tu historia. Es breve. Es breve. Ok, aviéntatela entonces. Venga, venga. Tienes dos minutos. Es referente a la niña. Tengo un tío de los filtros, que es albañil. Trabajó atrás del patrón hace diez años. Por la mañana era albañil y por la tarde era velador. Este, oía ruidos y todo, y estaba acostado, él sentía que se le subían a la, a la, a la panza, y cuando se paraba él, azotaba algo. Ah, sí. Entonces, tantas y tantas cosas y ruidos que oía de noche, que decidió irse a un cuarto hasta el fondo, que dice que colinda con el patrón. Ajá. Entonces, este, pues como era un cuarto que de plano estaba abandonado, dice que decidió ir, porque oía mucho ruido. Y al abrir la puerta estaba lleno de polvo. Ajá. Y en ese polvo había, este, huellitas de niña. Huellitas de una niña. Ajá. Y de hecho escuchaba las risas y llantos y que tiraban cosas. Como si en realidad estuviera una niña ahí. Ajá. Y esa es, esa es mi historia, y mi tío vive en los filtros. Ajá, pero eso le ocurrió aquí cerca de donde estábamos nosotros ubicados. Al respaldo. Al respaldo. Sí. Gracias, amigo. Estaba en construcción hace como diez años. Pues igual eso tiene relación con lo, con lo que dicen que escuchan. Sí. Pero ni hablar. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Sí, señor. Señora, nos damos, gracias, buenas noches. Pásenla bien, señores, ahí estamos cumpliendo una semana más con otro programa de las historias de miedo. Pásenla bien, Dios mediante, mañana a las 10 de la noche nos seguiremos a escuchar. Pásenla bien, Dios mediante, mañana a las 10 de la noche nos seguiremos a escuchar. Pásenla bien, Dios mediante, mañana a las 10 de la noche nos seguiremos a escuchar. Pásenla bien, Dios mediante, mañana a las 11 de la noche nos seguiremos a escuchar. Pásenla bien, Dios mediante, mañana a las 11 de la noche nos seguiremos a escuchar.